Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de FIFA 19 pues con 6 Libra Gamers y las semifinales ya están presentes dentro del juego ya pueden actualizar si es que les ha salido alguna notificación o si es que aún no han actualizado en la tienda Play Store o App Store cualquier dispositivo, lo pueden hacer chicos porque ya las semifinales incluso han venido con nuevas reglas obviamente se va a mantener todavía lo que viene a ser el torneo pero ya empieza a haber una modificación clara que es en el tema del GRL si leemos, ahí dice, este torneo tendrá un GRL de equipo máximo de 100 y todos los jugadores deben estar como mínimo en 80 la de 80 se mantiene, pero ahora ya el equipo de 95 va a pasar hasta GRL 100 chicos porque obviamente muchísimas personas han sacado jugadores de una media sumamente altísima es por eso que ya se ha establecido un nuevo GRL quizás para la final sea 105, no sabemos o se mantenga ya será próximamente y además ya están habilitados los partidos que se van a llevar a cabo ojo que estos son partidos de ida y de vuelta así que no vas a elegir el partido quien gana no, es el partido que, es el, quien gana del partido chicos no, quien pasa de, pues, de fase, eso no así que acá tenemos al Tottenham que va a recibir, sí, sí, sí va a recibir al Ajax, ten en cuenta esto el Ajax juega de visita y el Barcelona, pues la verdad que también juega de visita el Barcelona chicos sí, definitivamente, ambos clubes van a jugar, pues, de visita y además que si tenemos empate igual nos van a dar los puntitos a nosotros así que, a mí me late que, pues, de local el Tottenham se va a imponer a mí me late eso es lo que yo voy a poner en este momento ahí están los puntos de semis y, pues, acá yo creo que Liverpool se va a imponer de local chicos o empata o gana pero de local Liverpool siempre, pero siempre se ha hecho fuerte ahí está, esas son mis predicciones cada uno tendrá sus propias y ahora entramos con el tema del torneo que se han venido dando algunas cositas obviamente vamos a poder ver videíto vamos a hacer esto para recolectar las cositas y el GRL va a ser de 96 y acá ahí empieza GRL 100 o menos y el mínimo de los jugadores es de 80 esto tienen que tenerlo ustedes clarísimo ojo presten mucha atención debes tener jugadores de la UEFA Champions League en diferentes posiciones de tu alineación activa para ganar hasta 12 puntos de semifinales de bonificación antes se ganaba hasta 10 pero ahora se ha modificado esto ya no va a ser por cantidad de jugadores sino por la posición que va a estar establecida entonces, si tú tienes un delantero vas a ganar 2 puntos si tienes 2 delanteros vas a ganar 4 puntos si tienes 3 delanteros tienes 4, 5, 6 todo es delanteros vas a ganar solo 4 puntos no va a haber más chicos si tienes mediocampista ganas 2 puntos si tienes 2 centrocampistas ganas 4 puntos lo mismo sucede en la defensa ojo, cuando se refiere a defensa se refiere a toda la línea defensiva o sea, lateral derecho defensa central carrilero o sea, todo eso es la línea defensiva chicos 2 puntos por un jugador y 2 y bueno y 4 puntos por 2 defensas y en el portero solamente como solo hay un portero son 2 puntos por el portero así que ten en cuenta eso porque la verdad seguramente el mercado ya debe estar loquísimo ya se debe estar vendiendo también bastante para cada posición la misma dinámica con el tema de los refuerzos y además que también van a estar los jugadores cada semana cada viernes va a empezar esto y tenemos una nueva noticia porque también ha vuelto un nuevo icono Prime y es de forma gratuita señores nada más y nada menos que Van Basten Prime media de 99 si, si, si media de 99 como le están viendo en la pantalla claro está que ya no son 10 mil puntitos como Sanetti porque Sanetti era de 98 y bueno Van Basten son 12 mil son 2 mil puntitos más que te va a permitir sacar y además que tienes que sacar otras 2 ofertas de semifinales por ende tenemos que sacar jugadores de mil puntos este es de 2 mil este es de 4 y este es de 6 así que tenemos que sacar jugadores de mil mil y ya te aseguras para poderte llevar 12 mil puntos en total con 14 mil puntos tú ya puedes sacar este Van Basten Prime que es gratis y además las estadísticas brutal si estás buscando un delantero la verdad de lo mejor de lo mejor con el refuerzo de media punta refuerzo legendario el mejor refuerzo para un delantero chicos o sea es una bestialidad tremenda los que lo van a sacar va a ser una locura espectacular pero Seiya que es lo que va a pasar van a ver otros jugadores no que es lo que va a suceder o sea no entiendo si claro que si van a ver otros jugadores chicos ya se actualizó la página de FIFA Renders en la cual nos muestran todos los jugadores que van a estar tanto para los de la Europa League como lo que viene a ser este la Champions obviamente en los sobrecitos es donde nosotros nos podría salir alguna que otra cosita de forma gratuita así que ojito a tener esto en cuenta porque estos son los nuevos jugadores que van a estar presentes estamos directamente en la página de FIFA Renders bueno la aplicación que yo me he descargado y pues lo único que uno tiene que hacer es lo siguiente chicos si si entramos se descarga acá ponemos jugadores los últimos jugadores es donde nosotros tenemos que poner y acá nos van a arrojar cuáles son los últimos jugadores que se han añadido para nosotros venga que si que si ahí está empezamos a bajar nada más y aquí empiezan a aparecer obviamente los de la Europa League de una media de 86 87 así que si les salen pues venderlos rapidísimo estos son los pasantes da Costa que ya está del Eidtram Frankfurt Liverpool Valencia también bueno el Chelsea que está ahí presente seguido de los jugadores de Iwobi ahí está y acá empieza a aparecer Kanté de media de 93 la verdad que se lo merecía Kanté se lo merecía bueno acá se llamará Chons o es Chons o algo así chicos mediocampista central media 90 es uno de los jugadores de 90 ahí está también se hace presente Llorente y Bellman ahí está jugadores del Tottenham y del Ajax chicos venga que está buenísimo si seguimos pasando pues acá nos encontramos a Malcom D91 uy ahí si 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 de casualidad le hice click no me fijé ahí está y Tripier eh Tripier pasamos y encontramos a Wings y a Sisoko ojo ojito eh venga que seguimos y tenemos a Keita y más Marraui ahí está chicos medias D92 y pues obviamente hay más con algunas sorpresas que la verdad llama mucho la atención no tengo no sé por qué lo habrán hecho pero igual beneficia a todos es que le podría salir acá Gómez de 94 de Liverpool y acá si De Jong si una carta genial que se lo merecía también Dembélé de 94 chicos o sea brutal y acá aparece pues Henderson de 95 y Nelson Semedo de verdad unas bestias tremendas y pues no podía faltar David Neres una de los jugadores de los jugadores revelación y además que sé que la verdad que el Ajax un crack tremendo Robertson también de media de 96 ahí se hace presente seguido pues un Artun y un Coutinho si casi pronuncio mal Coutinho de media de 96 dos jugadores sumamente chetadísimos y acá si tenía que estar presente Dios y otra vez Salah vuelve al ruedo chicos si Salah otra vez ya habíamos visto su carta de 96 y ahora Salah de media de 98 en la misma posición delantero son pues como extremo ahí se aparece y bueno Salah si seguimos pues acá encontramos ahí está Van Basten y esto es algo que bueno ya lo hemos visto y esto es Tambouli jugador del Schalke defensa central que es lo que se ha tomado en cuenta porque el Schalke ya se eliminó hace buen tiempo luego aparece Witzel y Dembele tanto del Olympique como del Borussia Dortmund acá Ander de media de 93 y Sule de 94 del Bayern Munich y acá se aparece Courtois y Saúl chicos si Courtois y Saúl ojo ojo y además que también está presente Neymar Junior de 97 o sea jugadores cada jugador un jugador al menos de cada club que la verdad no sé por qué lo habrán hecho pero igual llama mucho la atención pero en cambio son vamos a ver un poquito allá son que sí se lo merece chicos son se lo mereció por todo lo que hizo contra el City de verdad un crack tremendo y hasta media de 97 una bestia hoy madre mía tiene refuerzo azulito tiene refuerzo azulito pero bueno vamos a ver aceleración velocidad de sprint o sea no está mal el jugador o sea está chetado está chetado chicos pero bueno tiene refuerzo azulito luego a ver Salah Salah a ver si tiene refuerzo rojito que no le vendría nada mal estaría muy bien ahí está Mohamed Salah de 98 y si tiene refuerzo rojito chicos va a ser una bestia tremenda aceleración madre mía madre mía 127 127 de aceleración con 123 de velocidad de sprint finalización de 115 ojo y esto está sin todavía meterle lo que viene a ser los refuerzos está en cero está en cero pero la verdad que Salah una bestia tremenda vamos a ver con el tema del portero a ver el nuevo el nuevo a ver Courtois que refuerzo tiene no sabemos Courtois si tiene rojo no si si definitivamente tiene refuerzo número uno chicos ahí están las estadísticas 106 bueno posicionamiento los reflejos en 105 salto en 86 112 paradas 97 reacciones 107 así que podría ser una muy buena opción para los que estén buscando además que de los porteros que no todos tienen el refuerzo rojito Neymar Junior ha salido como MCO vamos a ver Neymar Junior venga que refuerzo tienes tienes tiene el refuerzo azulito pero bueno también tiene mucha aceleración velocidad la finalización o sea está muy bien la verdad que no sabemos si estos jugadores van a estar presentes en el torneo no creo que estén presentes en el torneo quizás sea no sé de forma gratis en los sobrecitos que te vaya a salir y pues Messi no está si es una clara se nota clarísimo que no está Messi tampoco está Van Dijk porque Van Dijk ya salió en en el torneo pasado y bueno Messi creo que se lo merecía pero si es que el Barcelona llega a la final obviamente Messi va a tener que estar presente con una media de 99 como mínimo considero yo como mínimo a ver un defensa a ver vamos a ver bueno este es MCO a ver Gómez que refuerzo tienes media de 94 es Gómez vamos a ver a ver a ver tiene uy Gómez aceleración de 93 a ver si le probamos un poquito acá le empezamos a mejorar si lo llevamos a un más 14 creo que muchos tienen ese refuerzo si ahí está y a ver hasta cuánto saldría Gómez cómo se le varía porque el refuerzo le da aceleración 106 velocidad posicionamiento bueno bueno no es es aceptable tampoco no es el mejor pero está aceptable Gómez chicos está aceptable y en carta de GRL100 cómo se vería a ver a ver claro que se modifica un poquito para cada carta pero vamos a ver a ver cómo se vería este jugador en GRL100 y bueno de esta manera estaría ahí presente no hay muchos cambios que digamos pero igual también no le quita las ganas de poderlo sacar a un jugador sumamente chetado y más si es de forma gratuita chicos si 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 es de forma gratuita pues mejor aún todavía Dembélé De Jong todos van a estar acá presentes para poderlos tener nosotros en cuenta de manera gratuita obviamente Son y Salah van a ser los jugadores para poderlos reclamar Son como Son 97 es el primer jugador de media de 97 no va a costar 6000 puntos y Salah va a costar no no Son va a costar 8000 creo si 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 son 8000 y Salah va a costar 10.000 puntos si es que lo quiere sacar así que dos grandes opciones para tener para tenerlo en tu equipo de manera gratuita chicos así que si te gustó el video no olvides regalarme tu grandioso 6 like suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada seguirme en facebook twitter e instagram y en la descripción si en los comentarios mejor dicho pon ahí cual de estos jugadores te encantaría tener muy aparte del icono prime bandbuster cual sería el jugador que te encantaría tener en tu equipo así que quiero leerlo todo lo que tu pongas así que chicos nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho chau 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 Gracias por ver el video.